¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy en la mañana que fui al noticiero de mi amigo Víctor Torres, las preguntas que me llovieron fue ¿Qué fue lo que pasó con los relojes de los celulares? Y es que al parecer hubo una falla en la red celular y todos los teléfonos que tenían configurado el horario de manera automática, es decir, basado en la red y no en el CPU o en la computadora del teléfono, por un momento se atrasaron y luego se adelantaron, algún ajuste debieron haber estado haciendo. No pasa nada, su teléfono no está descompuesto, es algo muy simple de corregir y en este video les voy a mostrar cómo, tanto en Android como en iOS. Acompáñenme. Para corregir eso en un Android es muy sencillo, vamos al botón que dice configuración, aquí les va a aparecer en su pantalla y buscamos el apartado que dice ajustes adicionales y en este caso hasta arriba dice fecha y hora. Si se fijan, yo tengo encendida la parte que dice fecha y hora automáticas, entonces damos clic en el botón, desaparece el color encendido y aparece establecer la fecha y establecer la hora, de tal manera que esto ya lo haces tú de manera manual. Cabe mencionar que si vas a ir de viaje a un lugar donde el horario es distinto, llegando a tu lugar de destino, vas a tener que cambiarle la hora de manera manual, ya no lo va a hacer de manera automática. Esto es la manera en la que funciona. De otra manera, tu teléfono va a tener la hora que le indique la red celular, que como en este extraño caso de hoy, pues algo pasó y falló. Ahora les voy a mostrar cómo hacer lo mismo en un iPhone. Vamos igual a la parte de configuración, vamos a la parte de general y en donde dice fecha y hora, ahí está igual. Dice reloj 24 horas, definido automáticamente lo tengo encendido y mi zona horaria es Mazatlán. Le voy a apagar y aquí ya puedo establecer yo la hora y la fecha. Y es lo mismo. Si voy a algún lado donde el horario sea distinto, lo voy a tener que ajustar de manera manual. Y así es como podemos librarnos del pequeño error que pasó hoy en la mañana. Espero que nadie haya perdido un vuelo, que nadie haya tenido nada grave por este adelanto y atraso de los relojes. Fue un poquito extraño, pero de esta manera es como lo podemos solucionar. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.